Salta de la cornisa en Ibiza Tres segundos tan lento y tan de frisa Pa' una vida, entro en el juego y se retira Cobarde el que liquida expectativa y no culmina Su gente no lo olvida, fue por la rutina de minero en la cantina Búscate la vida con resina, busca ruina Ya no hay luz en su retina y en su casa ya no se abre la cortina La rabia y la tristeza se combinan, la esperanza se fulmina Ya con nada se ilumina, no se alivia Siente la envidia cuando ve otra familia Quisiera deshacerse de sarpía Piensa con el ácido, la carne queda líquida Mejor se mete sólida y moverse entre la lógica en España Hay dopla catatónica que chocan en política No existe el perdón o la súplica Cuando un cuerpo de otro bando se desploma en vía pública Ese cabrón de alto rango que te dice Solo voy a dar un trago, eres la única mentira Ella se da rayos y la pie se estira Para estar a la altura no es madura No comprende que la vida es la locura Que tu historia gira y curva Que la ira solo es una tortura Una armadura que te asfixia Mejor estar desnuda Que el amor solo perdura Sin secreto, sin ayuda Te doy de mi fragancia, es la más pura Se llama escritura Hay que tener soltura Dedicando cada hora a mejorar esta cultura Lo hago de forma oscura Porque inspira, tengo prisa Una pena, lleva la luna llena Toda la noche entera Esperando su poema Esperando que el poeta le cante otra letra Me dice, no quiero verte con ninguna Le dije, mi alma será para alguna No quiero verme solo en la laguna Mientras todo se esfuma Mientras todo se esfuma No puedes saberlo porque es muy tarde No puedes tenerlo porque no está al alcance No puedes cambiarlo porque no hay un plan B No puedo creerlo porque eres un fraude No puedes saberlo porque es muy tarde No puedes tenerlo porque no está al alcance No puedes cambiarlo porque no hay un plan B No puedo creerlo porque eres un fraude No hay escape, la oveja en la válvula y calcula cuando llega la tarántula Inyecta el veneno en la glándula, en mi pena fluye sangre de Atena Soy Anaxágora llenando de metáforas, el ágora el protágoras que implora Dan y Eva tentados por la flora, Dios no les perdona el mortal Que se enfrentó a Esparta porque vio una película, es la hora Que caiga la corona y nosotros demos forma a la persona El carácter se retoma si lo asumes y se asoma a las nubes Viendo como llueve desde arriba, entiende que solo es una hormiga Que siempre anda dormida en la orilla, la vida es más sencilla, más bonita si le ponen la sonrisa Siempre que la avaricia no se huele en tu familia, siempre que la codicia no huele en tu pandilla Hijos de puta, nunca estoy de cumplillas y me parto las rodillas de saltar escalera para antilla Algunos se vician con mi rápida esquicia, se creen un traficante en Galicia Se siente en el capo de Sicilia, mi rima no comprende, no coge ni a mi malicia Falta calle, experiencia y el que seña y no me extraña, esto es la guerra Dime quién será el primero al que entierra, dime quién será la perra que me vende Y que le corte cada pierna pa' que aprenda en sus dos ruedas Que el karma siempre llega, que con fuego no se juega porque quema Que con fuego no se juega porque quema ya ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.